Los ayuntamientos españoles multan más que la Dirección General de Tráfico, cinco veces más. Es la principal conclusión de un estudio que realiza una detallada radiografía de la política sancionadora de los consesores. Vamos a ver los datos. La mayoría de esas sanciones, un 44%, son por exceso de velocidad. El 27% son multas en estacionamientos regulados y 13% por aparcar en zonas prohibidas. Y este que van a ver es el mapa de los ayuntamientos que más sancionan por número de habitantes. A la cabeza, ciudades como Barcelona, Palma de Mallorca o Madrid. Y aquí en la capital, uno de los radares que más recauda se encuentra en una de las salidas, concretamente el A5. Y hasta allí nos vamos, hay un alujambio. Ahí concretamente se generan 150 sanciones cada día. Sí, casi todas esas, esa cantidad de sanciones porque en este punto los vehículos salen de este túnel y poco a poco, como a unos 300 metros de aquí, se encuentran ya con la primera señal que limita la velocidad a 70 kilómetros por hora. Y la mayoría ya ha sobrepasado esta velocidad. Solo con este radar, el Ayuntamiento de Madrid recauda al año más de 5 millones y medio de euros, sobre todo en los meses de noviembre, diciembre y agosto. Este es solo un ejemplo, carretera de Extremadura, kilómetro 4, dirección salida, pero vamos a hacer un recorrido por otros radares conflictivos. Sabemos que el límite de velocidad en zona urbana es de 50 kilómetros por hora, pero... Ahora mismo recorremos una calle céntrica de Madrid. Como vemos, nuestra velocidad es de 50 kilómetros por hora. La mayoría de los coches nos adelantan y sobre todo sobrepasan ese límite de velocidad. Pasa lo mismo con los semáforos en ámbar y con el aparcamiento. Estamos yendo por el lateral de la Castellana y nos encontramos coches aparcados en segunda fila. Tenemos que movernos a la izquierda. Son las causas principales por las que multan los ayuntamientos. ¿Aprendemos de las sanciones de tráfico? Yo creo que no. Yo creo que no, porque nos siguen multando y seguimos cometiendo los mismos errores. Si te han puesto una muy gorda, probablemente vas a llevar algo más de cuidado. Miramos en Valencia, nos acercamos al mercado de Rufafa, vehículos encima de las aceras, furgonetas de carga mal aparcadas y, por supuesto, la excusa. Sí, es que está comprando mi señora. Aquí yo me espero a que vaya la señora a comprar. Vehículos que superan el límite horario y que se saltan semáforos en ámbar y en rojo, también en Zaragoza, donde nos paramos cerca de este radar. Es que a poco que te pases es que llegas a más de 50 en seguida. Pocos son los que respetan el límite de velocidad en esta avenida de Santiago de Compostela. Tres de cada diez conductores en España han sido multados en ciudad durante el último año. La sanción media es de 195 euros.